Centro poverty nominal y el Mustang Dice que canto tengo un Mustang Dice que le canto como quiera pero no es que quiere ver Dice que en la cámara quiere que le vaya no que susk conmigo quiere goler Ella dice que le gusta ver conmigo, quieren volverse loca, pero le gusta que conmigo se convierte en una poca Y de lo poco a poco me lo pongo loco, y ahorita con todos amigos andamos bien locos, bien maribaneados como quieras Dice que yo tengo una puta al lado Dice que le cante como quiera, pero dice que conmigo una piedra, dice que comierte una perra Pero conmigo le gusta cantarle Dice que le cante pero como quiera que le diga, pero no quiere diga, sea amada que le diga, pero A los amigos les gusta cuando les canto, música buena les voy a rimar, y a todas las personas les voy a cruzar Música buena les voy a rimar, que sabe que les gusta cuando les canto, y a todas las personas que se me encantó Dice que no se me paga de Instagram, que todo lo que tengo en mi guarda Si quiere le paso mi número, como quiera, como quiera que me manda Quiera que le mande música al DJ, también los videos que yo tengo grabados Todas las pistolas que yo tengo cargadas, todas las pistolas, todas las mujeres andan soltas conmigo Dice que le he traído No tengo tan nadito, vamos ya, ya, ve, vengo que me vamos a... Resuido, vamos a fumar, bien, crecer Sí, sí, sigo fumando como loco, sigo fumando como loco Penelos, 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 derroja Y más si soy el mejor, sigo con este palermo Sigo de emoción, digo la visión, soy cabrón, soy yo Me, me tiro con la rima, que yo siento que el ritmo va abajo Yo no sé, siento que la vida me voy yo, un desvicio, siento que no Yeah, 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 sigo con el tu mental G-Ponza, con la vida Sigo con mi cena, sigo con mi cena, sigo con mi cena Sigo con la misma rima, que te me va a tirar Sigo con el rey, sigo con el rap, yeah, yeah, yeah No veo una porra de mi sangre, porque dicen que yo no ando bien Yo solo tengo un bloco y no me nada, de mi mente rasgue Hola, todo vengo a hacer una gente, pero no se sabe, ok Banda no sale, no me importa si se vulgan en mi, por ser que creci una falda Y cuando yo estaba, hace marco de cinta, no me dejara en este lugar Pero ahora que soy, para que se venga, yo solo ando con la gente A WI T H I T Y T K M E N A I T W I T Somos los que encontramos todo el cuargo que andamos allí Redo por las calles crepes en los cielos quieren lamentar Porque somos locos marihuanos que indamos aquí Um-humando y es maravilla verde Pero no importa si quieren ver abajo porque Yo nunca fui el de distancia de ver conque Yo he tenido vida, quien es en el chonki Pero esto es todo, hasta el tiempo Se tienen un buen domingo abajo Pero yo no voy a cambiar por ustedes ¡Suscríbete! 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 Pero esta rola no tiene que quitarla ni los niños Porque se ven que de encima nací como yo Pero no podrán ver que soy un vato loco Que me he caído sin el show Soy un adicto a la mihuana Trae bien a las mujeres que me aman Pero no me encuentro así